La Carrosa La Carrosa Ay, no mames Ay, conociste leyendas por este Por este episodio Entonces ya yo ahorita me investigué Este Y a ver qué tal Pues ya está Fuertecito O sea, se recomienda discreción Ok Se llama El exorcismo de Almanza Ay, me suena Pero de exorcismo no tiene nada Ah, ¿no? No A ver Dice Eso fue en España Ajá 18 de septiembre de 1990 En Almanza Albacete Rosa González Fito Con ayuda de María de los Ángeles Rodríguez Y Mercedes Rodríguez Espinilla Estas dos últimas son hermanas Ajá Arrancaban las entrañas del vientre De su propia hija A través de su vagina Al creerla Preñada por el diablo Esa fatídica noche Acondesió a uno de los episodios Más aberrantes y horribles De la memoria negra de España Sí, no manches Ya me acordé Hoy vamos a adentrarnos En uno de los casos Más horribles Y dantescos De la historia de España El exorcismo De Almanza Hoy Rosa Fernández González Debería ser una mujer De 31 años Sonriente y feliz Pero solo es una página negra La más negra Del fanatismo homicida Por causas esotéricas Resulta difícil imaginar Un crimen más brutal Inútil Y absurdo Esa inocente criatura De 11 años Fue asesinada De la forma más brutal Y salvaje Que podríamos imaginar Por su propia madre La cara de la cintia Ay, es que me acuerdo Y sí Cuando lo estuve escuchando O leyendo No me acuerdo Que dije Dios mío Es que esto es Sí, sí, sí Una abominación Un día Algo muy normal ocurrió Le bajó su primera menstruación Al principio Todo marchaba bien Nada de qué preocuparse Hasta que la niña Tuve una pequeña falta Una pequeña falta Como ya sabrán Las urbiles Como esas son algo Corrientes En las primas menstruaciones O sea, le llegó su menstruación Después ya no Sí, pues las irregular Sin embargo Este suceso No tardó en llamar La atención De la madre de Rosa Rosa González Lleva una temporada Obsesionada Con la presencia Del demonio Lo siente cerca A su alrededor Acechando Su mente Retorcea por la locura Acaba llegando A la conclusión De que Esa presencia Emanaba del vientre De su hija Y decide Mantenerla vigilada Sin embargo La obsesión Le consume Hasta el punto De no poder Seguir observando Y decide tomar cartas En el asunto Su hija Ha quedado embarazada Por el maligno Y es su deber Matar a la aberración Que reside dentro De la pequeña Rosa No manches Los hechos Se pusieron Con todo su dramatismo En la madrugada Del martes 18 de septiembre Del 90 En el pueblo Albaceteño De Almanza Almanza es un pueblo Rico en Ay, ya se le metió El espíritu De Lolita Ya se fue Almanza es un pueblo Rico en curanderos Y espiritistas Imagino que sea Como Veracruz Catemaco Docenas de consultorios Espiritistas Que profesan Y gran favor A la imagen De la Santa Lucía Atiborraban el pueblo No sé quién serás La Santa Lucía Un vagabundillo Bueno Rosa González Fito Nací del 5 de enero Del 54 Era una de las más Prestigiosas Sanadoras Espiritistas De Almanza Iniciaba En el espiritismo Por Enrique El de Villega Es él Como su apodo Un ejemplo De una fábrica De zapatos Que dejó su trabajo Para dedicarse a la curación Rosa González Hermana de la luz Miradora O sanadora Atendía diariamente A multitud de enfermos Su especialidad De imposición de manos Los ingresos De esta curandera Eran tan sustanciosos Que su marido Jesús Fernández Pina Me dijeron que sería piña Pero no tenían la N Nacido el 24 de junio Del 47 Pudo permitirse El abandonar Su trabajo De zapatero Para hacerse De secretario De su mujer La triste protagonista De esta historia Fue Rosa Única hija Del matrimonio Nacía en Albacete El 22 de abril Del 79 Los dramáticos Ya casi sería Su cumpleaños Los dramáticos Sucesos Que desencadenaron La tragedia Del 18 de septiembre Comenzaron en realidad Tres días antes El sábado 15 de septiembre Cuando R González María de los Ángeles María de los Ángeles Rodríguez Espinilla Y su hermana Mercedes Salen juntas a cenar Mercedes había llegado Dos días antes Almanza Procedente de Valladolid Con la intención De pasar unos días Con su hermana Dicen que durante esta cena Hasta se Pues como eran curanderas Y tenían ahí Que la ayahuasca Y todo Que se metieron De todo De todo La famosa ayahuasca O sea Esto empieza el 15 Y termina el 18 O sea Fueron tres días De fiesta Ajá Al día siguiente A eso de las 5 No No te creas Tres y media Rosa González Telefonea a María de los Ángeles Que se traslada inmediatamente A la casa de la curandera Durante toda la tarde Intenta exorcizar Del cuerpo De María de los Ángeles El espíritu de su marido Martín Ándale Que supuestamente La poseía Y Cito Le estaba haciendo Mucho daño Ándale Además de hacerlo Con ella También intenta exorcizar A los dos hijos De su amiga Quien supuestamente Se portaban Portaban el mal O sea Todo mundo estaba Todo mundo estaba El demonio Ajá Para ello Les metía los dedos En la boca Produciéndoles Grandes Arcadas Para que Echaran el pato Que tenían dentro Es como una Expresión Echaran el pato El pato Sobre las once De la noche Martín Esposo de María De los Ángeles Se presentaba En casa de Rosa Con la intención De llevarse A su familia Consigue llevarse A sus hijos Pero no a su mujer O sea Se pudo llevar A María Y a los dos niños chicos Ya ves Aquí es todo Medio complicado Porque son tantos Nombres Y algo Ese Ese que estás diciendo Ese señor Era el papá De la que mataron Ajá Entonces era ella Y otros dos niños Ajá A su esposa En la mañana De lunes Se encuentran Ruinados En el número 89 De la calle De la calle De la Rosa En Almanza Rosa González Su marido María de los Ángeles Su hermana Mercedes Josefa Y Ana María González Cuñada y hermana De la curandera A quien Jesús Fernández Había llamado Al encontrar a su esposa Como loca O sea Ahí ya O sea Estaban Ya llevan dos días De fiesta Y había un montón De gente Las cuatro mujeres Habían consumido Diferentes sustancias Psicotrópicas Todo el grupo Se traslada Al dormitorio Del matrimonio Donde se inicia Una serie de ritos Extraños Con objeto De expulsar A los espíritus La violencia Histérica De la curandera Se entremezcla Con Advocaciones Religiosas Rituales mágicos Imágenes De Santa Lucía Etcétera O sea Ya Sacó todo su almacén De todo Tras una Agotadora sesión A media tarde María de los Ángeles Y Rosa Aparecen calmarse María María Ángeles Asegura Que la curandera Le ha salvado la vida A lo que responde Yo no soy Rosa Soy un extraterrestre De otro planeta No puede ser Tras la sesión Josefa Ana González Y Mercedes Rodríguez Abandonan la casa Encerrándose María de los Ángeles Y Rosa En el dormitorio Del matrimonio O sea Ahí dicen que también hubo Que hubo de todo Que hubo de todo Que hubo estrategia Y toda la onda Pero casi a medianoche Mercedes vuelve a casa De la sanadora Y ahí se inicia La recta final De este drama Ay no El periodista Luis Bonete Reconstruye exactamente Lo que ocurrió En la casa Del matrimonio Fernández González Aquella hora Aquí es donde ya Se empieza a poner Más feo Al principio Estaba como decías Como que ya está Como revoltosón Revoltosón Quien viene Quien entra Ah si andaban de peda Unos 15 años En un pueblo De que duran 3 días Ahora ya viene lo feo En la madrugada Del día 18 Jesús entra en el dormitorio Y sorprende a su mujer Totalmente desnuda Con las hermanas Rodríguez Las tres están cubiertas De excrementos Y bilis Bácala Tiempo antes Se había desarrollado Otro ataque de histeria Exorcista en la habitación A golpes Obligaron a Jesús A que limpiara la habitación Y a que despierte a Rosy Hija del matrimonio Entonces más bien el que No Entonces vamos Como sacando un poco Porque creo que si revolvimos Jesús Es el esposo Es el Papá de Rosy Que es a la que van a matar A la que van a matar El otro muchacho Otro señor que va antes Es el esposo de otra De otra de las que andaban ahí Ajá Y se logra llevar a sus hijos Imagínate Si entonces La niña Si era hija única Y los otros eran de los otros De otro señor De otro matrimonio De otro matrimonio Se llevaba a sus dos hijos Pues no se logra ya la mujer Que ella seguía Ahí en su onda En su onda Le piden Le piden O sea Ponen a Jesús A que limpie Toda la popó Y la bilis Y que vaya a la habitación A despertar a Rosy Hija del matrimonio Que ya estaba acostada En su habitación El padre conduce a la pequeña A la habitación Donde es desnudada Y metida a la cama Pero poco tiempo Para dormir la pequeña No Pero poco tiempo Podrá dormir la pequeña Ya que un rato Después de Despertarla por su madre Y obligarla a tumbarse En el frío suelo Lógicamente La niña comienza A titiritar En ese instante Dice Mercedes Si vais a quitar el mal Hacedlo ya Porque la niña No se encuentra bien Rosa Hebre de supersticio De supersticio Exclamó Maldita sea El mal está dentro de ti La curandera Y María de los Ángeles Atacaron a Mercedes Dándole patas En la vagina Metiendo Y metiéndole los dedos En la boca Hasta hacerla sangrar No manches Al ver la sangre La curandera Interpretó que el mal Ya había salido Dirigiéndose entonces Hacia su hija Y comenzando A golpearla Asegurando que ella Ahora la poseía Por el espíritu de Martín O sea Ya es que el otro Era el A los otros Era el espíritu De su puesto O sea Los niños antes Que estaban antes Lo andaba exorciando Porque tenían el espíritu De Martín El esposo De una de ellas Ah sí 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 Ahora supuestamente Dijo Ya se salió el espíritu Pero ahora se te metió Martín Ay no Dios mío Entonces dice Que la poseía Por el espíritu De Martín Al escuchar Los lloros De Rosy Su padre Que había sido Expulsado De la habitación Entró nuevamente Con la intención De rescatar A su hija Ojalá Lo hubiera hecho Porque aquella Fue su última oportunidad De salvar La vida De la pequeña De la superstición Homicida De las espiritistas Las tres mujeres Atacaron Con feroz Violencia A Jesús Que nuevamente Fue expulsada Del dormitorio Me imagino que Serían encueradas Sí o en Todas Pues sí Pudriéndose Expulsada Del dormitorio Saliendo Saliendo además De la casa En busca de ayuda En ese momento Se aprovechó Es aprovechó Por las tres mujeres Que se trasladaron Con Rosy Al dormitorio De la pequeña Tras atracar La puerta Con una de las camas Y la coma Del dormitorio Acuestan a la pequeña En la cama restante Reiniciando sus rezos Haculutarías Y exorcismos A las seis Ya de la mañana Regresa Jesús Con Ana María Hermana de la sanadora ¿Por qué no Fue a la policía? Pues sí Con la hermana De la sanadora Pero no puede Entrar en el dormitorio Quedándose al lado De la puerta Hasta las nueve Se estuvieron tres horas Sin hacer nada Ah Y el bien de los horrores Ajá Ay no Dentro de la habitación Rosa Y las hermanas Rodríguez Destrozan todos los muebles Se revuelcan por el suelo Gritan Caminan descalza Sobre clavos Y cristales Se orinan El espectáculo Debe ser estremecedor Para la niña Que aterrada Vivía los últimos instantes De su corta existencia Mientras En su locura Exorcista Rosa echaba colonia Encima de María De los Ángeles Esa tuvo La falta La fatal ocurrencia De decir que notaba Que le venía el mal Por abajo O sea Te viene el mal Por ahí abajo Que estaba Entrando Que estaba Entrando Un aborto Del diablo Uy no más En ese momento La curandera Colocó una toalla En la vagina De Ángeles Y comenzó A golpearle El vientre O sea Pues no estaba Teniendo un aborto Hasta le volvió El ciclo Al retirar La toalla Llena de sangre Encontraron La prueba Que se necesitaba Para confirmar Sus sospechas Sobre el aborto Del diablo Posteriormente Se averiguó Que esta tenía La menstruación Ese día Dios Ay no Dios mío Ante ese hecho Rosa se ¿En qué año fue eso? Bueno Al ratito me dijo Para que no lo juguas Ante este hecho Rosa se vuelve Hacia su hija Y le dice Estás embarazada Por el diablo Era el principio Del fin De este drama Las tres enajedad Se precipitan Sobre la niña Y mientras Las dos hermanas Sujetan a Rosa Le abren las piernas Y le introducen Sus manos en la vagina Ay pobre niña Imagínate Ay no pobre niña Primero un dedo Luego dos Por fin toda la mano Ay no Toda la mano De la curandera Se introduce En la pequeña cavidad Rasgando la carne infantil A su paso Rosy grita Patalea Y se revuelca Destrozada por el dolor Pero su madre No se detiene La vagina Está desgarrada Obviamente Ya son dos manos Las que arrastran En el interior De la niña O sea No manches O sea Ni cuando No 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 Mira Así que un parto Que se dilata Ahora Algo que es más Como a la fuerza Sí Pues una niña Minutos de dolor Indescriptible La curandera La curandera arranca La curandera arranca Los ovarios Los intestinos Sí Metieron la mano O sea Lo que ellas sentían Ahí como bulto Lo sacaban La curandera arrancaba Los ovarios Los intestinos La vagina Que ninguna Que ninguna No No Por fin La masiva Pérdida de sangre Produjo un Piadoso shock En la pequeña Que le provocó La muerte Cesando así Su Inherrable De tormento No manches Aún después de muerta Ya con mayor facilidad Rosa continuó arrancando Las vizeras de su hija Por la vagina Y cuando se sintió cansada Cambió la posición Con María de los Ángeles Que continuó Con su tarea Mientras exclamaba A cada A cada demonio Extirpado Otro Otro Esto no se acaba nunca Y eran Nomás Y eran Si eran órganos O sea Y ellos decían Que eran demonios Dios bendito Que horror A ver Cuanto vamos Lo que hacen Las drogas Y el fanatismo Ajá Sigue Que entonces Es el que seguía Las estaban sacando órganos Decía que era otro Otro y otro Que no paraban A las nueve De la mañana Consigue entrar Jesús Y su cuñada En la habitación El espectáculo Era dantesco Obviamente No, no, no El padre salió disparado En busca de ayuda Apenas Ya para qué Y desde la casa De un vecino Llamó a la policía Uy genio Ja Lo que debió De haber hecho Desde el principio O sea Es como No Ana González Se quedó en el dormitorio Las tres mujeres Se precipitaron Contra ella Se atacaron ahora A la otra hermana Que estaba allí Tú eres la clave Necesitamos tus ojos Para que la niña Reviva No mames La curandera Y sus ayudantes Propenaron una brutal paliza A la mujer Que estuvo a punto De perder los ojos En el ataque No mames El cual le produjo Una contusión Retiniana En ambos Pues o sea Que se les desprende La retiniana Me imagino No, no sé Así que no soy doctor Contusión retiniana Cuando comenzaron A ser conscientes De la monstruosidad Que habían hecho Rosa y Ángeles Ya se le estaba Bajando el avión El viaje Rosa y Ángeles Intentaron darse a la fuga Siendo detenidas Por la policía Rosa En un bar cercano Y María de los Ángeles En un vehículo particular Que asaltó En la huida Mercedes fue detenida En el mismo lugar De la masacre Cuando en febrero De 1992 Ah, fue en el 92 No, en el 90 Y eso ya fue en el 92 La audiencia provisional De Albacete Dictó sentencia Contra las acusadas Las tres mujeres Fueron absueltas ¿Por qué? Rosa y María de los Ángeles Fueron ingresadas En un psiquiátrico Liberadas de la acusación De asesinato Por el examen Del trastorno mental ¿Rosa es la mamá? Eh, sí ¿Y la... ¿Y no más? O sea, dice que la audiencia Rosa y María de los Ángeles Fueron ingresadas A un psiquiátrico Liberadas de la acusación De asesinatos Por exémenes Del trastorno mental Transitorio O sea, como estaban En un viaje Se les pasó O sea, dijeron Eh, no más Métalas A un psiquiátrico Pero mataron O sea, ¿qué prueba Tan clara Como esa atrocidad De decir O sea, ok Estás trastornado Pero la mataste ¿Cómo puedes? No más ahí sí Pues Para que veas Que no nomás Es aquí No nomás es en México Mercedes Fue abcelta Por no haber participado Activamente en los hechos Era la que estaba ahí tirada Que le querían quitar los ojos No, no Esa fue la que después llegó O sea, estaba Ay, es que eran un montón Sí, es que eran Es que eran Al principio eran cuatro mujeres Ey Y se fue una Ey Y quedan esas tres Haciendo su desmadre Ey Eh, la que llegó Fue según yo Ana Ajá Ana es la hermana De una de ellas Ey Este Y ya ves que el papá Llegó con otro Sí, con ella Con Ana Ah, ya Este Pero Ah Eh Mercedes fue absuelta Por no participar O sea La curandera La que era la mamá Ella la metió Un psiquiátrico Y la otra Que cuando ella dijo Ya me cansé Síguele tú La que gritaba Otro, otro Y esto no para También la mandó Un psiquiátrico Ajá Y la otra fue absuelta Porque dicen Pues tú nomás estabas ahí Y ya Pero pues estuvo Ahora se comiencen Pues estuvo deteniendo a la niña Cómplice Tanto peca el que Cómplice Cómo le agarra la pata A la boca Que el que la mata Algo así Eh Dice En una de las fotos Se ven los intestinos De la niña Amontonados en un rincón De la habitación El suelo manchado De sangre El cadáver de Rosy El rostro de la niña Con el ojo izquierdo Entreabierto Y la tez pálida Como de papel Que murió De una forma tan brutal A causa de la ignorancia La superstición Y las creencias Religiadas e isotécicas Llevas un Ah Y llevas Y peor En Entendidas O sea Pues Lo sacaron de De contexto Todas esas No, 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 no Este caso es tristemente Uno de los más conocidos En España Y razones no faltan Resulta espeluznante Que una madre Sea capaz De hacer esto A su propia hija Y que es peor aún Con la misma firme convicción De que lo hacía Lo mejor para ella Posteriormente Cuando fueron interrogadas La madre afirmó Que en ningún momento Pretendió asesinar a la niña Nomás le quería sacar El diablo Eh, pues sacó Todos los intestinos Y que en vez de extripar Las viseras Podrían ser Y que Y que Ah Y que una vez Extripar las viseras Podrían ser Colocadas de nuevo Y así devolver la vida A Rosy Ay, no más A Rosa Ay, Dios santo No, 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 no Mira, te voy a sacar El corazón un ratito Tú no te apures Y arrancado Ajá O sea, no con No con delicadezas Método quirúrgico Ajá Te voy a sacar Las entrañas Por la vagina Pero te las revuelvo Solitas se van a acomodar Para volver el flujo Y vas a revivir Ay, no, Dios mío Ay, pobre niña, no El juez tomó La decisión De absorberla De absorber Absolverla Por completo a Mercedes Al considerar Que no participó Directamente en el exorcismo E internar a Rosa Y a María de Los Ángeles En un centro psiquiátrico En el suelo De los asistentes El juicio quedó grabado La sentencia del juez Que terminó diciendo Cito Por un lado deseo Que el El internamiento Sirva para que Rosa Se recupere Pero por otro lado Deseo que nunca lo haga Para que así No se dé cuenta De lo que ha hecho Es que no Y sigo citando Es que no sé Lo que pasó Ah, es hora de cito Pero a la mamá A la Rosa Ajá Es que no sé Lo que me pasó Me he arrepentido Me he preguntado El por qué Muchas veces Pero es que no lo sé Y el no saberlo Supongo que es lo que Me deja seguir viviendo Fanatizada Y drogada Y sigue Con la cita Dice El sufrimiento Por mi hija No se va a ir Nunca Porque eso Es seguir viviendo Simplemente No hay mucho más Porque lo que más Quería yo Ya no está Asegurado a Rosa González En la citada Entrevista Lo que yo más quería Ya no está Y no más Vieja loca Todavía vivirá Sí Sí, todavía están vivas Viejas locas Neta Ya se les perdió Como la pista O sea, ya se las dio De alto y todo Pues que fue en el que 90 Y qué Vimos que Ya no están Ya no están en un psiquiátrico Creo que ya no 92 En el 92 Fue cuando ya la sentenciaron Pues como en el 90 Y todo Según yo fue como en el 90 En el 90 No, no manches No, no manches Es que hasta da asco Sí Te da como náusea Y como Como es posible que Ay no O sea La creencia esa de que Ya no le llegó la regla Está embarazada del demonio Está embarazada Eso Y dices Ay cabrón Dices ahí va una Y luego Se van y se meten Un chingo de cosas Y el esposo Que las ve que están Todas locas Tráeme a la hija Le lleva a la hija Y ya cuando ve que Es un desmadre En vez de hablarle A la policía Va por la hermana La hermana de una Y ahí los dos Como mensos Tres horas Es que Yo creo que también Ellos estaban mal ¿No? Sí, pues sí Y él a lo mejor También era alguien Sometido por la mujer Pues yo creo que sí Pues lo sacaron a golpes No, qué miedo Ellas eran el demonio No, qué feo Me quedé con Como que con Asco Sí Te quedas como Con impotencia Sí, con impotencia Y más decir Pobre O sea, imagínate El dolor Como decir Ay Pobrecita Y ese fue el exorcismo De Almanza Que el exorcismo Pues no tiene Nada Muy feo La verdad, sí Es el que yo De los que yo me he enterado Para mí es el más fuerte Que yo he sabido Está horrible Está horrible O sea, ni los asesinos seriales Yo nomás llegan Te mataban Y ya muertos Te cocinaban Pero no te Torturaban de tal forma Pues es que Pues estaban obsesionadas Con Ajá Pues todo es horrible Pero lo de ellos Ay, no No, no, no No se puede explicar Pues no Bueno Esperemos les haya gustado Este episodio Tan repulsivo Ajá Tan asqueroso Yo estoy asqueada Tan perturbador Como dice Dross Sí, como diría Ay Y pues este Pues esperamos Que se suscriban Suscribiéndose Ajá Y a ver Y qué otros A ver qué más sale La carroza podcast Y la carroza paranormal En TikTok Y ya me voy a poner En calcorriente A subirlos a Spotify Ah Y yo mandándolos A todos a Spotify Estos días Tengo como tres Que no subo Pues súbalos Es que se me olvida Nos vemos Como ya se tarda un buen Sí Pero bueno Adiós Boom